El estudio del transformador. Después del motor es la máquina eléctrica más utilizada. Bueno, ahora le vamos a dar una introducción para más o menos ver todo el alcance que entra esta máquina en el sistema eléctrico. Eso. También vamos a ver, tenemos un laboratorio pequeño en la PI-32, ahí tenemos transformadores, tenemos una maquinita para hacer ensayo, pero para aclararnos más que todo la película, ¿no? Y no ser todo pizarre, pizarre. Bueno, hemos tenido unos dos o trece metros de un desastre, porque no se puede enseñar bien acá, o sea que vamos a tener laboratorio adicional a las dos clases, a ver si podemos jueves. Pero no todo, sino por tan nada, vamos. Hasta ahorita veo que son como setenta, no sé de dónde han salido tanto, che. Siguen enganchándose. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es organizarnos. Eso sí, yo le estaba pidiendo de que hagamos una clase el lunes, ya, martes en la noche. Vamos a hacerla, o sea, los que están con otra clase, ya me fijé, de la materia, o sea, del semestre, no hay otras materias en la noche, el martes, ni el de lunes hay una a las seis, pero la clase que yo voy a dar es a las nueve. ¿Por qué le digo esto? Porque ahí podemos avanzar más. Aparte ya me acostumbré yo, estos semestres que han sido virtual, dar la luna en la noche y dar la miércoles en la noche. Y si podíamos dar una más el jueves, porque no es muy bueno este sistema. Ya con los exámenes que los hemos hecho presencial los dos semestres anteriores, está muy bajo el nivel, no se enseña bien en virtual y la verdad que los alumnos, me imagino que yo de alumno haría lo mismo, nos achanchamos, pues no, nos hacemos todo lo último. Por último, la pagamos, pues no sé, ¿qué es lo que hace? Quieren estudiar de potito, y eso está medio difícil. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo ya para la próxima semana, ¿cómo vamos a hacer? Tenía intención de mañana abrir el laboratorio, en realidad ya lo estamos limpiando y toda esa pista, pero no hay paro, ¿no? De transporte, o no hay. No hay paro, ingeniero, no van a parar los transportistas, sino los gremiales, creo. Porque acabo de leer yo, que paro de transportistas, gremiales, y con nadie, comité cívico, no lo para nadie, no sé. Esperemos, si yo les mando un mensaje, si es positivo, mañana vamos nomás al laboratorio, los primeros 20 de la lista. Vamos a ver qué hacemos. Tenemos que arrancar de alguna forma. Bien, con el primer preámbulo, el transformador, este es su símbolo, es una máquina que hace una definición, que a mí me gusta y es bastante sencilla, adapta tensiones, perdón, adapta potencia, esta es la potencia, que se mide en KVA a distintos niveles de tensión, ¿sí? O sea, adapta potencia a distintos niveles de tensión. Porque acá podemos tener una tensión de 69 kilovolts, y acá tenemos una tensión de 24,9 kilovolts, ¿sí? Entonces, tenemos la misma potencia. Aquí tengo una potencia P1, y acá tengo una potencia P2. Esta es U1 por I1, y esta es U2 por I2. Y resulta que P1 es igual a P2. Por lo que es lo mismo, U1 por I1 es igual a U2 por I2. O sea, es un adaptador de potencia a distintos niveles de tensión. Y este es un transformador de potencia. La cosa viene así. Nosotros tenemos un sistema de generación. Un sistema de generación, aquí está en 10,5 kilovolts. Vamos a un transformador de 10,5 a 69 kilovolts. Este se mide en KVA. ¿Y este en qué se mide? ¿No han llevado generación todavía? No, no. Pero por cultura general. Este también se mide en KVA. Normalmente lo adicen la potencia del generador en megawatts. Pero el factor de potencia hace uno con la otra. Lo legal es eso. Este es irresultable. Sí o sí se mide en KVA. Y de ahí mandamos la línea. Entonces, tenemos 69 acá, tenemos 69. Y aquí ya reducimos a 24,9 kilovolts. Este es un trazo de distribución. Este es un transformador de potencia. Los KVA de estos pueden ser el módulo que hay en Santa Cruz ahorita. Normalizado es 37,5 MVA. Los módulos de la subestación. Este puede estar en 20 MVA. Sigue siendo. Y de aquí ya salen los alimentadores. Y sobre todo el viaje, en los transformadores. Estos son los que alimentan ya a la ciudad. Si ustedes se fijan, tenemos la planta de generación. Nosotros aquí en Santa Cruz tenemos varias plantas. Tenemos Guaracachi. Tenemos Guarne. Está en el parque industrial. Hay dos turbinas. Y ahora van a haber varios parques eólicos. Bien. Entonces, en Guaracachi tenemos una potencia instalada. Casi. Real. Digamos que esta sea Guaracachi. Vamos a ponerla con rojo. Esa es la breviatura de Guaracachi. Sí. La última vista que hice fue de 200. Depende de cuánto despacho. Esa es otra especialidad, ¿no? El despacho de carga. Aparte, Guaracachi está interconectado con... De aquí le vamos a sacar una línea. No, está mal. Después vamos a hablar de esto. Está muy complicado este asunto. Está muy feo el dibujo. Bien. Vamos a... Después vamos a hacer uno más grande. Lo que vamos a ver ahorita, digamos, es la utilidad. Tenemos un transformador de potencia en la subestación. Me genera el 10. Esta anda en el orden de los 60 a 120. En el orden de la subestación en la subestación en la subestación en la subestación. Y así viene la cosa. A medida que hay... La demanda va en aumento. Obviamente tiene que aumentar la potencia en generación. Y es una constante renovación de turbina. El parque de Guarne. Ese es mucho más grande. Es nuevo. Ese debe estar despachando 400 megas diario. Ese es mucho más grande. Pero vamos a ver una clasecita de generación. Ahorita lo que nos interesa es estudiar esta máquina. Generamos en 10. ¿Por qué generamos en 10? Porque las corrientes no son muy altas. Perdón. Está mal. La aislación en 10 es más fácil de controlar que generar en 69. Imagínense tener un rotor. Porque un rotor de generación es 69.000 voltios. La aislación es mucho más delicada, más especial. Entonces, se generan 10,5. De tal manera que esos son módulos comerciales. Y es más fácil controlar la tensión. Aquí el problema es la tensión. ¿Cómo vamos a generar la tensión? La tensión de generación. Pero es muy chica esta tensión. Para inyectar a un sistema. Porque según la regla de oro. Un kilovol. Por kilómetro. ¿Sí? O sea. Esta planta. Perdón. Esta máquina de generación. Es una máquina síncrona. Solo podría alimentar. A 10 kilómetros. Si ponemos transformadores, autotransformadores, elevadores. Podríamos mandar más. Pero entonces. Como es. Si tengo 10 kilovol. 10 kilómetros. Más o menos. Es una regla tan neumotécnica. No es tan precisa. Pero sí. 10 kilovol. 10 kilómetros. Entonces. ¿Qué hacemos? Le vamos a 69. Si ya tengo 69. Puedo mandar 69 kilómetros. Entonces ya puedo llegar. Qué sé yo. A Montero. Por Pachuelo. Tranquilo. Y así. Así va la cosa. Ahora. El Santa Cruz. Ha entrado. Ya está. Funcionando a pleno. 115. Hemos crecido. De 69. A 115 kilovol. Por lo mismo. Ya puedo mandar. Más lejos. Entonces. Como ustedes ven. Ahorita. En los troncos. Hay una. Hay una. Hay un transformador. Que. Alimenta. Llega a la línea de. En 230. Reduce a 115. Y de ahí. Ella manda. Todas las misiones. Todo lo que es. San Javier. Concepción. Guarallo. San Julián. Ya puedo llegar. Más distante. Y qué es lo que se gana. Con eso. Eliminar las plantas. Pequeñas. Porque allá. En los troncos. En San Ramón. Había una planta de generación. Y en Guarallo. Había otra. Entonces. Lo que se gana. Es eliminar el uso. De gas. Llevar gas. Hasta allá. Es carísimo. Y si no daba. Decía el gas. Había que meter diésel. Entonces. Era un dolor de cabeza. Ahora que ya llegó la línea. Ya tenemos 115. Y en la misma ciudad. Tenemos líneas de 115. Entonces. La idea es subir más. La tensión. Subimos más la tensión. Podemos llevar más potencia. Todo esto. Es un estudio. Que no. No es para nosotros. Porque esto. Lo llaman. En sistemas eléctricos. De potencia. Te van a tener que. Tragar un libro. Que se llama. Stevenson. No creo que se las quede dando. Como se tiene que dar. Stevenson. En la maestría. Sí. La van a llevar. Como se tienen que llevar. Lo que quieran. Hacer maestría. Estamos a un punto. De largarla. Bien. Entonces. ¿Cuál es la utilidad de esto? Que yo. Transporto la energía. Y la pongo al nivel de tensión. Que necesito. Entonces. Este 24,9. Digámoslo. Hagámoslo un anillo así. Este es el cuarto anillo. Toda la alimentación de 24,9. Hacia afuera. ¿Ve? Hacia afuera. O sea. 24,9. Llega. Ahí. Si la pudiese poner. Horizontal. Por favor. ¿Cómo? Si la pudiese cambiar. Horizontal. Para que se note. Toda la pizarra. Por favor. No. Mi teléfono. No quiere. Se ha bregado. No quiere. Entonces. Es un S10. De los antiguos. Es que. No. Lo que el compañero dice. Que si usted lo puede. Echar su teléfono. Así capta más la. No. Lo que pasa. Que el portatelefono. Solo es para vertical. Ah. No. No adaptamos todos. Ya voy a cambiar mi teléfono. Voy a cambiar. A uno más poderoso. Y con. Con. Con panorámica. No se preocupe. Vamos a adaptarnos. Porque. Estos tiempos son de adaptación. No vamos a admitir. Machi. Mucho. Mucha madre. ¿Qué hacemos con este Coburn? Ya va. Faltan 10 minutos de clase. Ya. Bien. Entonces. El transformador. Lo que me permite. Es llevar. Energía. Al. A. Zonas distantes. Este. Satisfacer todos los niveles de tensión. Obviamente. Dentro del cuarto anillo. Hacia adentro. Los transformadores. El sistema. Es 10,5 kilovolos. Dentro del cuarto anillo. Acuerda. El cuarto anillo. Los transformadores. Son de 24,9 kilovolos. Así que. Acá. Y en el área rural. El área rural. O sea. Todo lo que es. San Ramón. San Javier. San Julián. Todas esas fichas. Guarayos. Conce. Es 34,5. O sea. Si ustedes se dan cuenta. Por sentido común. En esas zonas. Necesitan tener. Más. Tensión. Para poder. Botar. A más distancia. En el área. Esa es la idea básica. ¿No? Y ahí vamos a concentrar. Un poco. Para ver. Qué es lo que. Realmente. Estamos. Estamos viendo. Ya lo anotaron. Esto. Para que hagamos. Un sistema. De Santa Cruz. Cómo. Cómo. Están los transformadores. Sí, sí. Bien. Bien. Vamos a borrar. Así que. Acabo de. Ayer. Me puse a limpiar. Todo esto. Me da claro. Ya no hay. No hay. No hay. Los marcadores. Bien. Vamos a ir un poquito. Ya. Entonces. Nosotros tenemos. El tercer anillo. Aquí tenemos. El tercer anillo. Arriba siempre se supone que es el norte. Pues acá. Tenemos una planta de generación. Muy grueso este. Un patrón. Estos son. Generación. Todas las. Las máquinas alimentan. Esta generación. Como está dentro de la ciudad. Este es Guaracay. Todas alimentan. A una misma barra. Sí. Y aquí tenemos. Varios transformadores. Digamos que acá tenemos. Cuatrocientos. Ya. Aquí también tenemos que tener. Cuatrocientos. Bien. Esa es mi plantita. Yo de aquí. Mando una línea. Esta es. Sesenta y nueve. Al parque industrial. Y de aquí. De la villa. Primero de Maire. Sí. Y de un parque industrial. Mando otra línea. Esta subvención es. Nueva Jerusalén. ¿Ya? Y de la villa. Primero de mayo. Mando más Leo. Vamos a ponerlo acá. Otra subestación. El Pailón. Ese es el viaje de este. Puro sesenta y nueve. Toda esta barra. Son sesenta y nueve kilómetros. Este es sesenta y nueve kilómetros. Aquí tiene. Tiene otro. A ver. ¿Cómo viene? Viene así. Sale en tercer anillo. Y se viene puro tercer anillo. Esta es. Zoológico. Zoológico. Aquí sale. Y viene acá. Feria. Feria en posición. Aquí sale. Y viene otra aquí. Que es trompillo. Trompillo. Sale. Y viene acá abajo. Tiene un anillo. Opinio. Opinio, por favor. Ya va. Ya va. Bueno, esa es la idea. Todo este anillo es sesenta y nueve. Este es sesenta y nueve. Sesenta y nueve. Sesenta y nueve. Todas estas subestaciones tienen transformadores. Transforma. Esta transforma a diez kilómetros. Y ese que es el tercer anillo. Aquí le vamos a poner el tercer anillo. Y esta sale ya el cuarto. Tenemos acá el cuarto. Entonces, más o menos ese es el esquema. Aquí hay otro anillo. Esta nueva es Jerusalén. Va por acá. A Urubo. Urubo también tengo sesenta y nueve kilómetros. Y en Urubo, yo lo que recibo es una red. A través de un transformador. Esto viene de Orani, creo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!